Después de 25 años, más de mil elementos policíacos de la Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad tendrán acceso a créditos del Infonavit, con lo que podrán comprar una casa y formar un patrimonio para sus familias, destacó el gobernador Manuel Velasco Cuello. En este marco, el Ejecutivo Estatal reconoció el trabajo de mujeres y hombres policías que diariamente protegen y salvaguardan la integridad física y patrimonial de las familias chiapanecas. Anunció que durante este año se destinará una inversión superior a los 8 millones de pesos en más de 17 mil vales de despensas para apoyar a policías rasos de dicha corporación, estímulos con los que podrán acceder a productos básicos y a una mejor alimentación. Acompañado del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llavenabarca, y del Coordinador General de Servicios Estratégicos de Seguridad, Agustín Ruiz Mendoza, Velasco Cuello entregó tres nuevas patrullas, completamente equipadas, con una inversión de casi un millón de pesos, con el firme propósito de fortalecer aún más las tareas operativas en las colonias, barrios y ejidos de la entidad. Hoy las cosas están cambiando, porque todos los chiapanecos tienen derecho a una vivienda y a una vida digna. Y un ejemplo es el paso que estamos dando juntos el día de hoy con las y dos policías de la coordinación, que se habrán de beneficiar y que es solo una de muchas formas de reconocer su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y su servicio a la ciudadanía.